El barrio Río de la Mano es un antiguo sector de la ciudad de Punta Arenas. En sus inicios estuvo formado por hijuelas, sus terrenos en su mayoría son cerros, y vemos sus casas empinadas en ellos como queriendo caer. Debido a lo anterior, cuenta con siete escalas para el desplazamiento de los peatones, una de las cuales posee 120 pendaños que los deportistas aprovechan muy bien. Antiguamente el barrio era recorrido por un río llamado Río de la Mano, por esto conserva el nombre. Actualmente ese río no se ve aunque sigue en su cauce, pero se embovedó debido a los daños que causaba cuando en el invierno salía su cauce. Hoy en día ya no dijuelas, las diversas obras que se están desarrollando en sus distintas cuadras, cerros escaleras, están naciendo de esta antigua población en toda una maravilla. Mirar las ciudades de sus cerros y ver lo colorido de sus murallas y escalas hacen de un paisaje esplendoroso. Uno de los reclamos más frecuentes de los vecinos era el derrumbe de los cerros. Hoy en día esos problemas están saneados con la construcción de barreras de cemento. Otra problemática era la falta de iluminación. Hoy en día las escalas totalmente diseñadas cuentan con una buena iluminación. Calles que por años no estuvieron consideradas con pavimentación, hoy los trabajos siguen extendiéndose por todo el sector. Adela Cárcamo, presidenta de la Junta de Vecinos, señala que nadie puede quejarse de las obras que se están realizando, porque van en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. El año pasado y este año comenzamos con grandes obras de infraestructura. Lo que es cierto, Pérez de Arce, por ejemplo, que se va a convertir en avenida, es un proyecto tremendamente grande, muy emblemático para toda la comuna, porque esto afecta no solamente a los barrios San Miguel, Río de la Mano y 18 de septiembre, sino que a toda la comuna. También tenemos la normalización del Sanjón-Río de la Mano, donde se están efectuando obras de ensanchamiento y mejoramiento de lo que es la bóveda del Sanjón, que también es un proyecto realmente grande y que va a traer una mejoría para el sector, todo el sector aquí, Río de la Mano y también la parte alta. Agregando que el año pasado tuvieron el término de calle Cafarena y esperamos que antes de fin de año se comiencen las obras de sus pavimentaciones de las calles Cafarena, Turina, Pasaje Patagona y Aconcagua. Preguntamos a la presidenta de una denuncia formulada por lugareños del sector, que dice que 37 familias del sector todavía siguen desalojando las descargas de aguas servidas al Sanjón-Río de la Mano, señalando a la dirigente que... Esperamos que con la normalización de este gran proyecto esto también mejore, pero ahora nosotros no solamente tenemos la evacuación a los ríos, sino que hay viviendas, por ejemplo, que están haciendo otras viviendas dentro de sus terrenos, porque como tú puedes ver estos son de gran dimensión, y las descargas las están haciendo en pozos negros, lo que nosotros ya hasta hace como 12 años atrás más o menos había ya eliminado en su gran mayoría los pozos negros de la población, hoy en día nosotros sabemos que nuevamente se están ejecutando, y eso es tremendamente dañino para la población, porque en la parte alta, por ejemplo, lo que es Oscar Viel, que los patios dan hacia Serrano, por ejemplo, nosotros vemos que se están humedeciendo mucho los terrenos bajos, y es por causa de eso, es que la gente está haciendo pozos negros y está evacuando sus aguas servidas a ellos. Esperamos que con las obras que se están llevando a cabo, en estos sectores se termine con los pozos negros, en los patios y el desalojo de residuos al Sanjón Río de la Mano acotó a Adela Cárcamo. Muchas leyendas tiene nuestra región, pero la del Río de la Mano no pasa inadvertida. Según cuenta la historia, un joven trabajador chilote, José Manuel, que vivía en una rústica casa a orillas del río, golpeó a su madre Filomena, luego que ésta lo reprendiera. Ella le señala que hubiera preferido verlo con la mano cortada antes de cometer tal vil acción. El joven, desesperado, se fue a trabajar a un aserradero para darle a su madre una vivienda digna. Allí cercenó su mano y al ir a lavarla al río, la sangre en el agua fue tomando la forma de una mano. De allí su nombre, Río de la Mano. El joven, desesperado, se fue a trabajar a lavarla al río de la Mano. El joven, desesperado, se fue a trabajar a lavarla al río de la Mano. El joven, desesperado, se fue a trabajar a lavarla al río de la Mano.